Fue Higitú, Chentejito, y Higitú, por ejemplo, es otro vagabundo. Ir por la vida como un pequeño quijote, desafiando a los molinos de viento y arremeternos con todo, pero siempre con un fondo de buscar la justicia, de ir buscando la verdad. Todos los que hacemos, dejamos estos medios, responsables de la formación de las sociedades futuras. La mejor manera de enseñar es divertirnos. Entonces, jugando, jugando, se iba enseñando el plan escolar intercalado con juegos, con amenidades, cosas que hiciera de la revista un vehículo de información y de formación que tuviera contenido. Y aparte, que tuviera, que fuera divertido, que tuviera alegría, que tuviera optimismo, que es lo que hay que darle a un chico. El cariño de casi toda la gente que me conoce y la gente que saludo, y ese afecto que se consigue, uno se da cuenta cuando mira a los ojos, cuando es auténtico, cuando no es por un compromiso. El día que se se preve el maldito, vivir en una sociedad donde uno la quiere y es querido. En la disciplina Mediográfica de su Unión Nacional, 2011, Manuel García Ferré, por haber orientado su arte, destino, dibujante y creador llenamente a los niños, y aún siguen gozando de cada uno de sus personajes. ¡Bravo! ¡Bravo! Entrega esta primera dimensión, lo ha llegado el ex presidente del movimiento, Juan Miguel Cristiano. Es un placer especial para mí darle este premio a Manolo, porque es un recuerdo muy lindo el que tenemos cuando los tres, cuando ellos, nosotros dos estudiábamos en la Facultad de Arquitectura. Él dejó en tercer año y dejó que yo fuera arquitecto porque él se iba a dedicar al dibujo animado. Supongo que yo no sé quién habrá acertado mejor el camino, pero evidentemente yo siempre supe que soy un hombre visionario. Pero me une una gran amistad aquí con Juan León, que durante tres años fuimos compañeros en arquitectura, y que por realizar una vocación, porque yo no sé cómo surten las vocaciones, pero desde muy chiquito me gustaba dibujar. Encontré el apoyo de mi madre, que me alentó mucho, mi padre me dejó hacer, pero realmente cuando uno tiene una vocación y deja una carrera tan linda como es arquitectura, me quedó siempre pendiente la base de la arquitectura, que es el equilibrio, la formación. Y de ahí que cuando me dediqué al dibujo, la parte educativa le di mucha importancia. Tal es así que en la revista ante el quinto, durante casi 40 años, todas las semanas, tuve la base de la inspiración cristiana, porque venía de un otro lado cristiano católico, con cierta tolerancia, con mucha contemplación, y respetando a todas las demás tendencias, puesto que la Argentina es un país donde comunican muchas otras colectividades y países, y sobre todo, reinó en mí un gran respeto por todos los demás. Si he contribuido con algo, bueno, me siento más que satisfecho. Realicé una vocación, no he medido sacrificio ni trabajo, y tengo 82 años y sigo trabajando, y me encanta, y lo que puedo hacer por los chicos, que es la parte fundamental de la vida cristiana, porque un chico que se forma hasta los 5 o 6 años, si no aprendió en un hogar, es muy difícil lo de caminarlo. Por eso, es que es muy, o sea, al adulto ya está formado, pero el chico se está formando, y tener conciencia de que esa formación es muy importante lo que se le diga, bueno, parte de ello tiene la culpa arquitectura, que me dio la base del equilibrio, de la formación, y de la búsqueda de la verdad, y de la religión, y de la fe. Muchísimas gracias.